me siento grande pero 14 anuncios mejor mete me van ya te va a meter baña pelotudo mejor mete me va andy que raúl está esperando que pasen los 10 anuncios y cerraba alejandres humilde cuando tienen la misma intro que se le mandó un mensaje a raúl 10 anuncios por favor demórate un rato gracias intro de 20 minutos de robo alejandro menos gente y ahora sí ya este es el real la real baneada andy sube al escenario y promociona persas cfc que chucha ser guaralí no huevonazo para ir a subir a la seguridad gente alexa carga andy para que vea bien que pendejo esto si te vas a manejar oh esto pendejo